Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acabe y vuestras no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días ¡Suscríbete al canal! 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 Do you like bass in your motherfucking face? Hey You ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vai! 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 ¡Vai Gracias por ver el video. 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 Vivo en un circuito, camino en el circuito, bailo en un circuito, respiro en el circuito, me muevo en un circuito, vuelo en un circuito, muero por el circuito, porque yo existo en un circuito. Estás escuchando a DJ Sony. Vivo en un circuito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Y en las noches o en noches Mientras que vendo Solo en una cosa pienso Y su voz escucha lejos Diciéndome que seré muy grande Que le siga metiendo y no pare Mi motivo más grande en mi madre Por ti yo lucharé Nunca me rendiré Diciéndome que seré muy grande en mi madre 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 Me miras y ya siento como si no existiera un mañana Diciéndome que seré muy grande en mi madre 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!